hoy os traigo una receta de creación propia un pescado en salsa la mar de sencillo que hago con un sobre de crema de champiñones porque para qué complicarse pudiendo hacerlo fácil hola adelante bienvenidos podéis pasar a Beatriz cocina sencilla de diario si no queréis ir tomando nota de los ingredientes no os preocupéis que también os los dejo por escrito en la cajita de descripción que tenéis tocando el título de la receta son 850 gramos de filetes de abadejo se parece al bacalao pero es más económico bien así sin piel ni espinas y lo he tenido así en una fuente sobre una rejilla descongelando en la parte que menos enfría del frigorífico y luego ya a temperatura ambiente para no romper la cadena de frío voy a poner el sobre entero que son 62 gramos y aunque lleva champiñones como son pocos la voy a completar con un bote en conserva 185 gramos de champiñones peso escurrido y poco más tres dientes de ajo una cebolla tres hojitas de laurel esa chispita de vino blanco que le va muy bien al pescado son 50 mililitros un poquito de pimienta blanca molida que es más suave que la negra aceite de oliva virgen extra y no le pongo sal que el sobre de crema ya lleva mirad como los filetes son grandes para manejarlos con más comodidad los dejo así cortados por la mitad cualquier duda podéis dejármela en comentarios que como siempre os atiendo encantada que qué menos para agradeceros que estéis aquí haciendo que mi cocina siga creciendo mirad un poquito de pimienta blanca no mucha para no embascarar el sabor del pescado ya veréis que en un momento una receta de esas rápidas y resultonas un buen chorro de aceite en la cazuela pues así que justo cubra el fondo para ir sofriendo ajos y cebolla picados con las hojitas de laurel lavadas que rompo así para que dejen todo el aroma y además ayudan a hacer la digestión sin brisas que vaya pochando poco a poco y en nada que vayan quedando con ese punto y comiencen a coger color pongo ya los champiñones que he lavado y escurrido del líquido de conservación los grandes los he cortado por la mitad y así los rehogo ligeramente no necesitan más y ahora si los riego con el vino que voy a dejar un minuto cociendo para que pierda el alcohol y la fuerza y en nada que evapore y se suavice bajo a temperatura media y añado ya el sobre entero de crema de champiñones remuevo con la espátula que se vaya mezclando bien sin que queden grumos y voy añadiendo agua he puesto 750 mililitros para que quede con una buena textura de salsa que ahora voy calentando y ahora es el momento de probar y añadir sal si se ve necesario y tal cual recomienda el fabricante de la crema ahora tiene que estar 10 minutos cociendo pero en este caso lo va a hacer con el pescado que en ese tiempo quedará hecho lo voy a tapar para que no evapore la salsa que con esta textura ya va a quedar muy buena y a esperar ese tiempo a temperatura media hay veces que le pongo ahora una latita de guisantes cocidos pero hoy lo voy a dejar tal cual así porque buenísimo con el pescado y la salsa en su punto ya solo queda emplatar eso sí que no falte el perejil de todas las salsas una receta de esas rápidas y resultonas que además podéis hacer con antelación y conservar refrigerada porque al día siguiente sigue estando igual de buena pescado en salsa con crema de champiñones no os lo perdáis me encantaría que me dejarais en comentarios si lo vais a hacer os agradezco un like que compartáis el vídeo que os suscribáis al canal gracias de corazón por todo abrazos que lo disfrutéis y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta